... Es que me pongo como una moto cuando las veo Yo quiero ir con una de ellas a bailar Look, 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 look Lo ves allá Mi caguin la porra Es allá Súper difícil Esto es casi posible ¿Veis el agua? No es difícil ¿Pillase el foco allá? A ver Joder, están una milla a la costa solo Míralas, míralas ¿Veis? Son dos Mira, mira la No sé si las podéis ver Joder No veo bien, no encuentro la luz acá Y el foco me parece que no se va ahí Que es ahí el foco Pero Están ahí al fondo, colega Si me dieran el foco para allá Cago en el foco del carajo ¿Verdad? 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 Están dos o tres ¿Verdad? Sí, ¿Verdad la otra cosa que estaba más más adentro ¿Qué? ¿Verdad? Están, otra vez, grandes Pero con un fin Con un gran fin Es como una manera de killar No necesito Uérgul ¿Uérgul No? No Buena Es ¿Cú Miguel que 소 Gracias.